El 36% de los estudiantes que aplicaron la prueba de dominio lingüístico en el idioma inglés para egresar de la educación secundaria obtuvo niveles de pre-intermedio, intermedio y avanzado B1, B2 y C1, según las bandas establecidas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Esto representa una mejoría del 7% en comparación con los resultados de las pruebas realizadas en el año 2019. Las pruebas de dominio lingüístico se realizan en alianza con la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica como parte de la implementación de la política educativa de idiomas y de la alianza del bilingüismo. De acuerdo con Ivani Arias Zúñiga, docente de inglés del Liceo Sinaí de Pérez Celedón, esas pruebas son de gran importancia. Las pruebas de dominio lingüístico son importantes para el padre de familia, para el estudiante y para el docente porque le permite conocer los logros de todo el proceso en el cual han estado inmersos. Desde el punto de vista como docente, las pruebas de dominio lingüístico son muy importantes porque nos permiten ver esos resultados de la implementación de los nuevos programas de estudio que incluyen las cuatro habilidades y corresponden a estándares internacionales como es el Marco Común Europeo. Asimismo, precisó que las tecnologías de información son valiosas. En el caso del centro educativo que representa, se cuenta con una sección de bilingüe. También en estas pruebas de dominio lingüístico se pudo utilizar las tecnologías de información. Las tecnologías de información al utilizar una plataforma que incluyó ítems de comprensión de lectura y comprensión oral que antes los estudiantes eran solamente evaluados utilizando comprensión de lectura. Las pruebas de dominio lingüístico son muy importantes para el estudiante porque le permite tomar decisiones. Uno, puede al conocer la banda que obtuvo, mejorarla. Segundo, también puede optar por estudios internacionales. Y tercero, puede aplicar un haber certificado para empleos que requieren personal bilingüe. Esta información es considerada de gran valor informativo en el Plan Integral de Nivelación Académica del Ministerio de Educación Pública. La prueba de dominio lingüístico es un instrumento sumamente importante que nos permite identificar qué pueden hacer nuestros estudiantes con el uso del segundo idioma. Para este 2021, las pruebas, en el caso de inglés, nos muestran unos resultados con una mejoría importante en relación con el 2019. El 36% de los estudiantes se encuentran en las bandas B1, B2 y C1. Es decir, de los 74.000 estudiantes que se han evaluado hasta el momento, casi 27.000 de ellos alcanzan el perfil esperado por el programa de estudio. En este sentido, vemos una mejoría muy importante en relación con el 2019, que solo el 30% se ubicaba en estas bandas. Vemos un avance de 6 puntos porcentuales de manera general. Esto marca la ruta por seguir para nivelar los aprendizajes de las personas estudiantes y atender el rezago educativo provocado por las interrupciones en los cursos lectivos de los últimos cuatro años.